El primer ministro de Turquía, Erdogan, acaba de ser electo presidente de su país. En una gran jugada política, lo que planteó el partido de gobierno que hace 12 años está en el poder, es que ahora las elecciones a la presidencia son directas. Y que además el objetivo de Erdogan es darle mayor poder a la presidencia. Turquía es un país fundamental en el Medio Oriente ampliado. Hay que recordar que el Imperio Otomano amplió sus fronteras y tuvo en su poder gran parte de la región, gran parte del Medio Oriente. La influencia de Turquía durante décadas después de la desintegración del Imperio Otomano, en la década del 20, fue minimizada porque su gobierno nacionalista o sus diversos gobiernos nacionalistas se concentraron demasiado en la construcción de un país, Turquía, que se construyó justamente sobre las cenizas del Imperio Otomano. Hace 12 años hay un partido islámico en el poder que busca además tener influencia en todo el mundo árabe-islámico. A pesar de no ser un país árabe-Turquía, su pasado islámico y su presente, y su fuerte historia e influencia en la región lo hacen un jugador de fuste. De hecho, hay que recordar que Turquía tiene frontera común con Irak y con Siria, y que allí hay una revuelta kurda importante, especialmente en Irak, que durante años puso en jaque a la presidencia de Saddam Hussein. Hay que recordar también que en Turquía hay una minoría kurda muy importante, y que justamente en las recientes elecciones presidenciales, los kurdos presentaron un candidato que salió en tercer lugar, y que representa apenas el 10% de la población, pero que siempre ha sido extremadamente conflictivo con el poder central en Ankara o con la historia de Estambul. Turquía, desde que gobierna el Partido de Desarrollo y de Justicia, también ha cambiado su postura respecto al Estado de Israel, y ha comenzado a apoyar fuertemente a los palestinos. Por eso, en el pasado, buscó romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza, enfiando un buque para tratar justamente de ayudar a la población palestina. Hay que ver si el nuevo cargo le dará a Erdogan mayor poder, solamente en Turquía o mayor influencia regional.